Hola amigos, bienvenidos a este espacio. El día de hoy les voy a mostrar la solución a un problema que se me presentó al instalar un programa a un cliente. Pues el problema no se presentó por eso, sino que el usuario ya lo tenía. Y es que como vemos acá, le voy a dar escribir en la barra de búsqueda y se me cierra. Voy a escribir acá arribita donde dice seleccionar aquí para buscar. Y cuando le doy allí para escribir algo, de una se cierra. Y lo mismo pasa cuando le doy en el botón de Windows. Le voy a dar buscar y se cierra. Si selecciono el botón Windows, la ventana Windows que se me abra todo el menú, igual me pasa lo mismo. No deja escribir, no deja buscar, no deja hacer absolutamente nada en esta parte. El usuario ya lleva días con ese problema. Entonces, pues, la solución es abrir. O sea, la solución definitiva, porque hay varias soluciones. Pero lo que es realmente efectivo de una vez para que no batallen tanto, es abran del administrador de tareas. Como acá les voy a mostrar de nuevo, no me deja escribir. Se cierra. De nuevo, no deja hacer nada. Entonces abrimos el administrador de tareas y buscamos el proceso que se llama explorador de Windows. que es esa carpetica que está acá de número 2, 4, la quinta. La vamos a seleccionar y le vamos a dar finalizar tarea. Yo instalo programas de todo tipo por si necesitan soporte remoto. En la descripción del video les dejo mi WhatsApp para que se comuniquen conmigo en caso de que necesiten el servicio. Entonces, finalizamos la tarea del explorador de Windows y le damos acá en ejecutar nueva tarea y escribimos explorer.exe y le damos a aceptar. Y esta es la solución definitiva. De una nos vuelve a restaurar la barra de búsqueda como la teníamos en un inicio. Aquí como pueden ver ya le doy buscar y de una me aparece y me deja escribir de una vez. No hay que reiniciar el equipo, no hay que hacerle nada más. Solo esto. Así que si le sirvió este contenido por favor suscríbase, comparta, déjame un comentario y un like por favor. Que Dios los bendiga. Y vuelvo y le repito. Instalo todo tipo de programas pagos por Paypal en Colombia los pagos son por Neki y Bancolombia. El resto del mundo perdón por Paypal. La instalación la hago por Anides o Team Beaver a preferencia del usuario. Gracias. Gracias.